Juegan perros malos, su su su, vayan a morder otra parte. Bueno, allá va mi café con cofimate de 5 pesitos, sin mencionar que esos perros muerden cosas. ¡Cora! ¡Achite! ¡Fuera! 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 ¡Achite! ¡Fuera! Pequeñas bolas de destrucción, espero que hayan dejado para comer, veremos. ¡Ah! No hay nada que esos perros no hayan mordido salchichas en la almíbar espesa, al fin algo para comer, bolas de trigo. Hola señor pájaro, ¿puedo ayudarle? Estoy interesado en uno de esos irresistibles juguetes para morder. O de seguro será para usted. No graciosito, para nuestros perros, no para pájaros. Tenemos de lo mejor mire por aquí. ¿Qué tal este poste de pájaro marsupial con alas comestibles? Un pez de pasta de salmón con poderes marsupiales hechos de hule. No, no, eso es maloso, ¿qué más tiene? Tenemos un modelo de aquí, es muy barato pero a los perros les encantará. Es muy gracioso, solo mire ese hueso para morder. Biscuit de hule para morder y otros juguetes, para morder cubiertas de una mezcla de pelo y cueros de cerdo. Sí señor, pero ¿cuánto dijo que cuesta? Ah bueno, solo por hoy cuesta 150 pesos. Pues una broma, es un poco caro para un juguete para perros. Pero eso no es todo. Si compra el centro de mordidas del juego le regalamos ese nuevo sillón de descanso. No recuerdo que esto estuvo en pedazos en la tienda, requiere ensamblaje, pague tanto dinero y yo tengo que armarlo, no. Por fin acabe, me voy al nuevo sillón. Perritos, miren lo que el tío Greg les compró. Perritos, miren lo que el tío Greg les compró.